Hola, mi nombre es Ruth, vocalista de Ruth Cielo y los retadores del escenario, me siento feliz y contenta aquí grabando las canciones, las nuevas canciones, la canción de que me sirve quererte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franz Corina y soy el tecladista de Ruth, Cielo y los retadores del escenario. Muy pronto, Primicias 2024, junto a H.A. Studios, lo máximo, espéralo. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Alberto, hola para toda mi linda gente que nos está viendo allá detrás de las cámaras. Queremos presentar siempre las tres primicias, ya muy prontito vienen, con la voz de Ruth Cielo y los retadores del escenario. Acá grabando siempre con H.A. Producciones, lo máximo, señores, en La Paz, Olivia, grabando acá en este día lindo, hermoso. Estamos compartiendo días de grabaciones, dos días de grabaciones para toda mi linda gente. Así que espérenlo porque las grabaciones ya salen muy prontito.